La Vía del Corazón Lección 8 Preguntas y Respuestas Pregunta Durante un periodo de conciencia superior fui consciente de una presencia que abarcaba a los individuos Se me hizo claro que esta realizaba una función de guiar a la persona hacia las experiencias apropiadas No tengo claro si es esto lo que llamas Espíritu Santo Me pareció como una super alma de la persona ¿Podrías clarificar algo sobre ella y sobre el Espíritu Santo? Respuesta Querido amigo, para poder darte una respuesta plena Se requeriría cierta complejidad y una gran extensión de tu tiempo Porque hay muchas cualidades o matices de experiencias dentro de la conciencia que llamarías conciencia superior Aunque yo personalmente no reconozco esto de lo superior y lo inferior Solo hay reconocimiento de o toma de conciencia ¿Qué es lo que la conciencia es? Lo que he llamado Espíritu Santo no es una entidad Es una forma de energía Lo he llamado antes mentalidad correcta Lo cual significa simplemente que la mente está operando En alineamiento con la ilimitación alineada con la mente de Dios Por tanto Lo que se requiera a modo de guía o de conocimiento Fluye simplemente sin trabas El Espíritu Santo es ese aspecto de la propia mente de uno mismo De una misma que está ciertamente alineado Y que siempre ha estado alineado con la mente de Dios Por tanto Sería muy apropiado decir que el Espíritu Santo es como tu super alma Por así decirlo Es un aspecto de tu propia cualidad de ser Dado a todos y compartido igualmente por todos El reconfortador, el Espíritu Santo Es mentalidad correcta Visión correcta Correcto alineamiento La experiencia que tuviste fue muy válida No te pusiste a colorear lo que estabas experimentando en absoluto Solo eras testigo Sería apropiado decir que estabas ciertamente viendo, percibiendo, sintiendo Lo que podrías llamar super alma Un aspecto de tu propia alma Y no obstante al mismo tiempo fue y sigue siendo la presencia del Espíritu Santo Esa parte del Espíritu de ese ser Que ha seguido siempre siendo pleno, total A menudo todo eso que se llama la guía Emana de esa parte de tu propia mentalidad correcta Todos esos pequeños empujones intuitivos Las imágenes claras y las visiones O los sentires que atraviesan el cuerpo Ella te parece que te está hablando desde otro lugar Solo debido a que aún No has cultivado la cualidad que te permita comprender Que ella es más tú mismo Que el tú que creías que eras La conciencia superior No hay tal cosa Solo hay rememoración y reconocimiento De lo que siempre es verdad Si, puedes reducirte a ti mismo A lo que llamas conciencia inferior Pero, ¿qué es lo que hay presente? Tenemos la conciencia, la elección libre Y el uso de un ilimitado poder Para generar experiencias por ti mismo Eso no me suena que sea algo muy inferior en absoluto Es infinito Solo ocurre que quizás mañana Puede que no quieras hacer de nuevo la misma elección Pero, eso no la convierte en algo inferior Inferior y superior son juicios Hay amor y hay miedo Pero, nunca he dicho que el miedo Sea inferior al amor Es meramente una elección Y de la elección procede la experiencia Y eres libre de recolectar para ti mismo Como cualquier forma de experiencia que desees La que exprese amor o miedo Pero, bajo cada una de ellas El poder de elegir Sigue siendo uno solo y el mismo Infinito para siempre Sin detención posible por siempre Dado a ti gratuitamente por un creador que te ama Y que te ama tanto Que te ha sido dado una libertad perfecta Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre aquello que necesita ser sanado Y ese ser que es el ser perfecto que ya somos? Respuesta No hay diferencia Cuando en verdad estés siendo el ser perfecto que tú eres Encontrarás que hay una ausencia total de resistencia La mente que busca tratar de entender lo que debe ser sanado O la mente que dice Bien, me está viniendo esta historia Y no creo que realmente eso sea quien yo soy Y lo que yo soy De ninguna manera Así que ¿Por qué no me limito a morar en algún reino espiritual? Esa mente está en resistencia Ha perdido su humildad Ha perdido su perfecta confianza En que el padre de todas las cosas Sabe cómo guiarla al hogar Y ese hogar es meramente el regreso A un lugar donde te haces disponible A permitir que algo se ha extendido a través tuyo Permitidme compartir con todos vosotros Algo que es bastante importante Y que no ha sido planteado tan claramente como se necesita A menudo Cuando te llega algo para que lo sanes Es una energía Y escúchame bien Aunque parezca que la asocias con algunos de los recuerdos O experiencias que crees que están Dentro del muy privado ámbito de tu experiencia Lo que realmente ocurre es que esa energía Que te está llegando para que sea sanada Está involucrada o está controlando La vida de otra alma Te está siendo presentada en tu conciencia Porque tú estás en un lugar Donde tienes el poder y la calidad Para comprender que puede ser sanada Y por eso es que cuando eliges la sanación Cuando no te resistes a lo que viene Cuando constatas que el amor confía en todas las cosas Abraza todas las cosas Permite todas las cosas Y trasciende todas las cosas Cuando constatas que meramente eres el portador del amor Entonces no importa lo que llegue Oh, esto necesita sanación Y tú lo sanas desde un nivel impersonal No te identificas con ello Incluso si crees que está asociado de alguna manera Con algo que estás muy seguro Que ha sido parte de tu experiencia pasada Si hay veces en que no puedes ni siquiera recordar Donde pusiste las llaves del auto ¿Cómo vas a estar seguro De que se trata de algo de tu pasado? Solo sánalo Porque cuando lo hagas Estás siendo la perfección del ser que eres Estás siendo el Cristo Diciendo Ven y deja tus pecados sobre el altar de mi corazón Y los sanaré por ti No importa de donde venga No importa quien lo provocó Todo lo que importa es la sanación Si viene algo y reconoces Que contiene un obstáculo Que es algo que requiere sanación Desde la perfección de tu ser Envuélvelo con el amor de Cristo y sánalo Y cuando lo hagas Habrás elevado a un hermano o una hermana A quien puede que nunca encuentres físicamente Si te comprometes con Cristo Te comprometes a sanar cualquier cosa De semejante al amor Intentar imaginarte Si se trata de tus asuntos O de los de otro Es un mero entretenimiento ¿Acaso importa? ¿Acaso hay separación entre tú Y todos tus hermanos y hermanas? Asistir a otro A sanar Es sanarte tú mismo Sanarte tú mismo Es elevar a otro Solo hay amor y miedo Y finalmente en realidad Solo estás sanando el miedo Al llevarle amor Puede parecer Que hay muchas mentes Individuos Donde el amor y el miedo Parecen luchar Entre sí Por ganar predominancia Pero Son como olas En la superficie del océano En este ámbito De experiencia Crees que hay muchas mentes Separadas Pero al final Los otros No son sino aspectos de ti Y tú de los demás Y solo hay un hijo de Dios Sana pues aquello Que se te presente En tu conciencia Y deja de identificarlo Como tuyo Hay amor Hay miedo Existe la necesidad De sanar Que es el puente Entre ambos ¿Elegirías Identificarte Como miedo Y por tanto Rechazar el amor? ¿O te identificarás Como amor Y te pondrás Manos a la obra Con ello? Si estás morando En la perfección De tu ser Creo que la respuesta Se hace autoevidente Entonces Hay tantos Que vienen Y me preguntan Cosas Pero yo nunca Lo hago Así que voy A plantear Una cuestión ¿Querrás tú Quien escuchas Estas palabras Estarás tú Dispuesto A ser la luz Que brilla Sobre este mundo Al convertirte En alguien Plenamente comprometido En cada momento Y a cada respiración Y la elección De sanar Mediante el amor Y el perdón Es solo algo Para pensar Sobre ello De rato en rato En realidad Todas las dimensiones De la creación Residen en un espacio Mucho más pequeño Que la punta De un alfiler En realidad Todas las dimensiones De la creación Son tan vastas Que nunca Podrías medirlas En realidad No hay brecha Entre donde estáis Y donde yo estoy Y por esto Es que no puedo Estar más lejos De ti Que el ancho De un pensamiento Pero El poder De un pensamiento Es el poder De crear universos Y dentro De ellos Crear aún más Universos Y dentro De estos Crear un mundo Tras otro mundo Tras otro mundo Tras otro mundo Y tu experiencia De la vida Es que tu atención Parece estar Momentáneamente Enfocada En ese Tu único mundo Donde compartes Algunas cosas En común Con muchos otros Tienes lo que En tu mundo Se llama Una realidad Consensuada O podremos decir Una experiencia Consensuada Nacida De una realidad Universal Queridos amigos Incluso Cuando mueran En su conciencia En ese momento Serán Creadores del mundo Que experimenten Y lo hacen De muchas maneras Al uso Con toda Normalidad Cuando estás Cara a cara Con alguien Y solo Por una fracción De segundo Alteras La posición Del cuerpo A través Del cual Lo contemplas Tomas Una nueva Posición Una nueva Perspectiva Y en esa misma Fracción De segundo Has creado Una nueva Experiencia De ti mismo Cuando contemplas A ese amigo La mente Se dirige Desde la neutralidad Que es Desde donde Comienza Toda experiencia Hacia este Pensamiento Oh He aquí Mi amiga María He aquí Mi amigo Sánchez Meñ He aquí Mi amigo Pedro He aquí Mi amiga Joana He aquí Mi amigo Nataniel Cualquiera Que sea su nombre Al albergar Ese pensamiento Ya haces Por empezar A cambiar La experiencia En aquel momento Eres literalmente Un creador Pues cuando Nombras Cualquier cosa La defines De acuerdo A los factores Que hayas forjado Como acompañamiento De ese nombre Que usas Cuando contemplas Un cierto Campo de energía Que surge Del misterio De vuestro Planeta Tierra Y dices La palabra Árbol Así de rápido Has atraído Hacia tu experiencia Manifiesta Todo aquello Que hayas Decidido Jamás Sobre lo que Irá Asociado A ese campo De energía Que has Llamado Así Árbol Y así De este modo Tu experiencia Es completamente Única Nunca Nunca se ha dado Así Antes Nunca será Así Después Nada puede Repetirse Y por esto Es que la creación Es por siempre Nueva Si Si que puedes Llegar con tu amigo Y mirar al árbol Asintiendo Para decir Bien Si Claro Eso es un árbol Si Veo las ramas Las hojas Pero tan pronto Como lo hayas nombrado Habrás atraído Hacia ti mismo Todas las asociaciones Que hayas Llevado Hacia ti En tu experiencia De ese campo Que has llamado Árbol Ten por seguro Que aquellos Que tu mundo Llama Ecologista Y aquellos otros Llamados Leñadores Tienen Indudablemente Una experiencia Diferente Aunque usen La misma palabra Árbol ¿Cuál es la correcta? No Esto no funciona así Y en esta hora Queremos hacer notar Otra importante Piedra Que debes arrojar Al claro y calmo Estanque De tu discernimiento Es simplemente Esta Todas las redes De relación Todos los campos De energía Son Absolutamente Neutrales Lo que crea Experiencia Es como Decides Que vas a ver O a considerar Esa red De relación Ese campo De energía Y el efecto De esa decisión Es también Algo completamente Neutral ¿Y cómo puede ser Esto así? Pues cuando Un leñador Ve un árbol Y considera solamente El provecho Que le rendirá Los bosques Desaparecen Y cuando Un ecologista Lo ve El árbol Permanece Y los poderosos Búhos Y otros pájaros Tendrán un lugar Para hacer su hogar Y ciertamente No estamos aquí Para perpetuar La misma realidad La misma experiencia Que todos los humanos Han tenido ¿No se sufre una pérdida Cuando el bosque Desaparece? Escucha bien Y cuidadosamente Todos los eventos Son neutrales Tú eres Quien le das Su Valor Ahora ¿Esto significa Que uno debe Convertirse En alguien De corazón frío Inconsciente Y ciego Ante sus propias Acciones? Desde luego Que no Porque parte Del despertar Conlleva El poder Constatar La interconexión De uno mismo Con la red De todas las relaciones Significa Abrir los ojos Para despertar En reverencia Ante el misterio Que la vida Es Pero también Significa Soltar el juicio Contra otra persona Que pudiera Considerar el árbol De una forma Diferente a la tuya Porque ves El cuerpo Que has cristalizado A partir de un campo De energía infinita Tiene un solo propósito Es un instrumento Es un instrumento De comunicación Por lo tanto Permite que tu percepción Principal Que la principal luz Que te guíe En tu experiencia Tridimensional Sea esta ¿Qué elijo Comunicarle al mundo Con cada gesto Con cada respiración Cada palabra Hablada Cada decisión Tomada? Pues Incesantemente Estás involucrado Mientras el cuerpo Dure En el proceso De comunicarle Al mundo De hacer manifiesto En el mundo Aquello que hayas Elegido Valorar Lo que hayas Invocado A tu experiencia Y hayas Imbuido De valor Esto significa Que incesantemente Estás comprometido A enseñarle al mundo Lo que crees Que alberga La mayor verdad El mayor valor Y cuando un ecologista Contemple un leñador Y se exaspera Y lo juzga O al revés Cuando este se exaspera Y juzga a aquel El cuerpo Está siendo usado Para comunicar El valor Del juicio Y eso Crea miedo Y contracción Y el resultado Que ves En este mundo Donde muchas Muchas mentes Eligen valorar El derecho A juzgar Es el efecto Que llamas tu mundo En el cual Todo parece estar Expresando conflicto Lucha Lo que llamas Encontronazos El conflicto El almagedón De ideas Opuestas Siendo unas Contra otras Y justo Bajo todo ello En realidad Todos los eventos Siguen siendo Completamente Neutrales El conflicto El conflicto El conflicto Lo que llamas tu